El plan B con DJ Joe, el plan B con DJ Joe, DJ Joe con el plan B, el plan B con DJ Joe. Te lo tiro pa' que bailes, pa' que te sueltes y no bailes sola. Te lo tiro pa' que sueltes, pa' que tú veas que yo voy a toa. Te lo tiro pa' que bailes, pa' que te sueltes y no bailes sola. Te lo tiro pa' que sueltes, pa' que tú veas que yo voy a toa. Ponme dos tragos en la barra pa' atender, que esa gata mía quiero ver cómo se enciende. Dale uno más para ver cómo baila. Gata, mira que bien muere tu nalga. Ole, el reposo, DJ Joe, el plan B con el plan B. Que yo me la lleve, que la traquete. Míralo otra vez para ver si ella se arrebe. Que yo me la lleve, que la sandungue. Te lo tiro pa' que bailes, pa' que te sueltes y no bailes sola. Te lo tiro pa' que sueltes, pa' que tú veas que yo voy a toa. Te lo tiro pa' que bailes, pa' que te sueltes y no bailes sola. Te lo tiro pa' que sueltes, pa' que tú veas que yo voy a toa. Yo la conocí y conmigo se va que esta gacholo. Le mire sus ojos con carita de bella. Me sigue mirando y no lo puedo evitar, lo conquité yo a esa nena. Es la chico la más bella, ve. Si sigo sepando, soy capaz de cualquier cosa. Por un beso de esa boca, si pesa no lo vacía, ve. Muchas cosas lindas te dirí en el oído. Pero más cositas lindas te diría por tu mirada. Que el brillo de tus ojos se apodera de mi cuerpo. Y ese roce de tu piel se apodera de mi cuerpo. Que yo la conocí y conmigo se va que esta gacholo. Le mire sus ojos con carita de bella. Desde que en la chico, mami, yo te vi. Desde que te vi, me gustaste a mí. Me miraste sexy y sonreí. Te invito a la barra y te conocí. Desde que en la chico, mami, yo te vi. Desde que te vi, me gustaste a mí. Tú te pones fácil, me pongo fácil. Después de todo esto nos vamos por ahí. Te lo tiro pa' que bailes, pa' que te sueltes y no bailes sola. Te lo tiro pa' que sueltes, pa' que tú veas que yo voy a toa. Te lo tiro pa' que bailes, pa' que te sueltes y no bailes sola. Te lo tiro pa' que sueltes, pa' que tú veas que yo voy a toa. Ok, de nuevo El plan B con DJ Joe El plan B con DJ Joe DJ Joe con el plan B El plan B con DJ Joe DJ Joe con el plan B 4 Fantasy 3 DJ Joe, DJ Joe, DJ Joe